La policía local de Málaga ha detenido a un individuo por agredir a su pareja al mismo tiempo que la víctima lo estaba publicando en directo a través de la red social de Instagram. Unas imágenes que llegaron al Servicio de Psicología de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Los agentes comprobaron que se trataba de una víctima de la cual tenían asignada protección y se dirigieron de inmediato a la vivienda. Los implicados no colaboraron, al contrario, pusieron resistencia y fuerza a la llegada de los agentes, sobre todo el hombre que se abalanzó sobre los agentes y tuvieron que reducirlo. Finalmente fue detenido y trasladado a dependencias judiciales.